Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes. Hoy os voy a traer el análisis que quedaba pendiente, el análisis del Madara Super Impact, que ya os adelanto antes de que empecemos a ver todo lo que nos ofrece este personaje, que es uno de estos personajes de Super Impact que recomiendo 100% farmear. Podríamos hablar de uno de los mejores free to play del juego hablando de PvP, así que insisto, sabéis que normalmente cuando sale un personaje mediocre no lo suelo recomendar, suelo decir, pasad de este personaje, farmead los dupes, farmead las perlas, etc. Pero con este personaje os voy a decir, os voy a recomendar encadecidamente que lo farmeéis a saco, porque de verdad merece muchísimo la pena. Así que vamos a empezar, empezamos con el análisis de este Madara, insisto, perdonadme por haberlo traído tan tarde, pero mejor tarde que nunca. Empezamos con el arte, como siempre, aquí tenemos el arte de 6 estrellas, que, ¿qué queréis que os diga? Ya sabéis mi opinión, ya la dije en el Novedades desde Japón, como uno ya queda muy atrás, igual se os ha olvidado tal y como creo que se me ha olvidado a mí. Me gusta el arte de 6 estrellas, perdón, de hecho, me gusta más el arte de 6,5 estrellas, pero creo que está peor llevado, en el sentido de que me gusta menos la ilustración. La ilustración de este Madara en el arte de 6 estrellas me mola muchísimo, y en el arte de 6,5 estrellas el Kyuubi no me termina de convencer, porque como sabréis, luego lo veremos, aparece el Kyuubi por detrás, y personalmente no me termina de convencer. ¿Esto significa que mola menos? Creo que mola más, porque como siempre sabéis que agradezco que tenga cosas detrás, agradezco que tenga algún tipo de relación con sus jutsus, etc. Y en este caso este Madara lo tiene, que utiliza al Kyuubi en su ultimate, si no recuerdo mal, pero me molesta que esté tan mal hecho el Kyuubi, me parece que está muy mal hecho. Creo que una carta de Blazing Festival de este Madara, en esta versión, por así decir, sería increíble, así que espero que en algún momento podamos verlo bien, ¿no? Un Madara de estos Final Valley, porque creo que el nombre de Final Valley se merece algo más que esto. Así que este sería el arte, esta sería mi opinión sobre el arte, me gusta muchísimo este arte de 6 estrellas, es del elemento Bravery y pasamos directamente con las stats, 2.726 de vida y 2.354 de ataque. Es de rango corto y el coste es de 100 a 50, como siempre este tipo de cartas. Disculpadme que ahora mismo esté 100% iluminado por aquí, porque es que tengo la persiana abierta, pero bueno, intentaré corregirlo para... podría bajar la persiana, no lo voy a hacer. Ya estoy perdiendo mucho tiempo, pero bueno. Field y Vadis Kill aumenta la velocidad de los personajes de Bravery entre 15 y 25, está bastante bien para un personaje free to play, como siempre digo. Y Vadis Kill aumenta la velocidad de los Bravery en 20. Hay cartas de Summon barra cartas de Fight Kagalik, que son capaces de aumentar más la velocidad que este Madara, pero es free to play, insisto, para una carta free to play esto está bastante bien. Y no es un valor bastante decente. Problema, que solo a los Bravery puede funcionar igualmente, así que no os preocupéis. De hecho, para esta próxima Fight Kagalik, que supuestamente serán los personajes Bravery y los busteados, ojo, cuidado, porque puede estar bastante... Ay, perdón. Si serían los Bravery. No, creo que no me estoy equivocando. O serían los Bodhi. Creo que son los Bodhi. Me estoy adelantando a los Fight Kagalik. Deberían ser los Bodhi, si no me hagáis un puñetero caso. Igual me estoy equivocando, ya sabéis que ahora mismo mi cabeza no funciona muy bien, cuando intento acordarme de las cosas de memoria. Pero si esta Fight Kagalik está siendo Bodhi, la siguiente Fight Kagalik, los personajes Bodhi, deberían estar chetados. Así que no me hagáis ni puñetero caso. Pero para la Fight Kagalik Bravery seguramente esta carta pueda ser bastante decente. Pasamos con los Jutsus. Jutsu por 4 y 8 de chakra. Y tendríamos Jutsus por 6 hits. Haciendo 6 hits hace por 4,4 a todos los enemigos y empuja. Además de eso va a ignorar todo el daño básico durante dos turnos. Está bastante bien. Vamos a ver la animación del Jutsu, que son distintas a la animación de la ultimate. Y bueno, me gusta mucho esto de protegerte de los daños de los Jutsus. Pero también me mola bastante el hecho de que la ultimate sea, por así decir, la contraparte. Ahora lo veremos. La animación del Jutsu es una copia del Madara Edo de Blazing Bass, si no recuerdo mal. Así que no lo voy ni a comentar. Ultimate por 8 de chakra y haciendo 7 hits. Hace por 12 puerto ataque a todos los enemigos y empuja. Además de eso va a nulificar todo el daño de Jutsus recibido durante dos turnos. Como habríais visto, con el Jutsu nulificamos el daño de básicos y con la ultimate nulificamos el daño de Jutsus y Ultimates. Recordad, cuando hablo de Jutsus, hablo tanto de Jutsus como de Ultimates. Vamos a ver la animación, que como sabréis, como os había dicho anteriormente, tenemos aquí la invocación del Kyuubi. Y no estaba en la animación, pero insisto, para una carta de Blazing Festival espero bastante más. Así que ya veremos si en algún momento acaba apareciendo un buen Blazing Festival de esta versión de Madara. Pasamos con los dupes 100% farmeables, recordadlo. Tenemos todo resistencia a efectos de estado alterados. Un total de un 60% de resistencia al sellado de Jutsu. Un total de otro 60% de resistencia al sellado de chakra. Y un total de un 30%, porque es un único dupe, de resistencia a las inmovilizaciones. Ya sabéis que esto viene muy bien. Pues bueno, esta carta en PvE no creo que la vayamos a utilizar muchísimo. Para PvP estos dupes serían increíbles, las cosas como son. Ya sabéis que el sellado, el sellado de chakra, la inmovilización, son efectos que están a la orden del día en el PvP. Y yo creo que vendrían increíblemente bien para su versión de PvP. Pero bueno, no está nada mal. Luego los que veremos en PvP no se quedan cortos. Pero bueno, para PvE, pues bueno, situacionales como siempre. Así que no voy a mencionar más allá de sobre esto. Nos pasamos con lo siguiente, que serían las Sync Skills. Tenemos una afiliación con los Uchiha. Como siempre, ya sabéis, maravilloso Uchiha dentro de Naruto Blazing. Cuando Syncamos con Uchiha tendríamos un 15% de daño recibido reducido. Y por otro lado, cuando Syncamos con cualquier elemento que no sea Bravery, también tendríamos ese 15% de daño recibido reducido, que está bastante bien. Así que nos pasamos directamente con las stats de PvP, de su versión de 6 estrellas. No es la que vamos a utilizar en PvP, recordadlo. Así que lo mencionamos muy de carrera. 41.542 de vida, 3.706 de ataque y 262 de velocidad. Los Jutsu se ven infinitamente nerfeados. 3,6 por todo ataque a todos los enemigos y empuja. Y Ultimate, 10,5 por todo ataque a todos los enemigos. A Rodos, perfecto. A todos los enemigos y empuja. Pero bueno, ya os digo, esta carta no es la que vamos a utilizar. Esta carta no es la interesante, sino que es su versión de 6,5 estrellas. Esta de aquí, que como os mencionaba, me gusta muchísimo la ilustración del Madara. Me encanta, pero el QB, personalmente, de fondo, no me termina de convencer. Creo que podría ser infinitamente más bonito y creo que una animación con esta carta habría sido increíblemente bonita. Además de, yo qué sé, ponerle en el Sharingan del QB una animación también de parpadeo, por así decir. Creo que habría sido increíble y creo que a la larga habrá una carta de Madara con un QB detrás, que será una auténtica barbaridad. Pero bueno, esta sería la versión de 6,5 estrellas, la que me parece increíble y me parece muy buena para PvP. Así que directamente hablamos de las estadísticas. 2.352 de vida y 2.040 de ataque. El rango corto, todo exactamente lo mismo. Field y body skill es exactamente lo mismo. Y nos pasamos directamente con los Jutsus. Por 4 de chakra y haciendo 8 hits, hace por 3,7 por todo ataque a todos los enemigos. Además de eso, empuja y tiene un 60% de probabilidad de sellar Jutsu durante 3 turnos. Así que no está nada mal. Nos puede venir incluso bien, pero bueno, para PvE siempre recomiendo su versión de 6 estrellas, a pesar de que pueda venirte bien en según qué situaciones esta habilidad en particular. Y la ultimate, 11 por ataque a todos los enemigos y empuja. No haría absolutamente nada más. Pasamos con los dupes, que como os había mencionado son más que interesantes, están bastante bien. Tenemos resistencia al sellado de cambio, que ya sabéis que hay bastantes cartas a día de hoy que sellan sellado de cambio. Y cuando digo bastantes, sobre todo me refiero a la importante, que es ese Naruto Final Value 2, que te sella el cambio con bastante frecuencia. Y bueno, protegerte contra esto siempre viene bastante bien, porque ya sabéis que Naruto está en todos los equipos. Así que nada mal, tenemos un total de un 50%. Naruto, no sé si no recuerdo mal, era un 60 o un 65, no me acuerdo, no os voy a mentir. Pero prácticamente te proteges, bueno, el 100% no, pero te proteges muchísimo de ese porcentaje. Así que no está nada mal. Y por otro lado tendríamos un 50% de resistencia al sellado, tanto de Jutsu como Inmovilizaciones. Está bastante bien, ya sabéis que estos dupes duales son increíbles para PvP. Así que no tengo ningún tipo de queja. Por último tendríamos este 15% de probabilidad de no consumir chakra con Jutsu. Si hubiese sido un 25 sería muchísimo mejor, pero creo que con un 15 es suficiente para una carta free to play. Ni tan mal. Y nos pasamos con lo importante, ¿no? Con los Jutsus de PvP, estadísticas y todo lo demás. 45.444 de vida. Para mí es poquito, ya sabéis que tengo estándares altos y para mí es poquito esa cantidad de vida. Pero bueno, no está mal. 3.786 de ataque y 315 de velocidad. Por último, Jutsu, 4 de chakra, que es lo que importa. 8 hits, es decir, golpeando a dos enemigos ya hacemos ultra combo. Y ahora veremos que golpeamos bastante parte, si no recuerdo mal del mapa. Igual me estoy tirando un triple, pero puede ser. Por 4 protoataque a todos los enemigos, empuja y tiene un 75% de probabilidad de sellar chakra durante 5 turnos. Y además quitar 2 de chakra. Esto es una versión descafeinada de lo que es el Naruto Final Valley en un elemento bravery. ¿Por qué os digo esto? Porque la combinación de Naruto Final Valley y V2 es mucho mejor. Sella cambio y quita chakra. Si sellas cambio no puedes cambiar, con lo cual le has quitado chakra también. Entonces, ese personaje es inútil. Si a este le sellas chakra y le sellas cambio, está muy bien. Perdón, y le sellas y le quitas chakra, está muy bien. Porque ese personaje es inútil, pero siempre puede cambiar y el de abajo es posible que pueda tirar Jutsu. Entonces, no es tan potente como me parece Naruto. Igualmente, tiene sus puntos positivos. Este personaje no va a cargar chakra durante unos cuantos turnos, lo cual está bastante bien. 5 turnos es posible que incluso en las dos rotaciones no. Sería muy complicado. Pero bueno, en la rotación en la que vaya a entrar este personaje no va a recuperar chakra ni de broma. Y esto siempre va a venir bien, porque le vas a quitar 2. Imaginaos que es un personaje de 4. Como siempre empieza con 3, se queda con 1. Va a recuperar ninguno de chakra. Ese personaje está con 1 de chakra y prácticamente es imposible que llegue a tirar Jutsu en ningún momento de la partida. Así que, nada mal. Muy interesante este Jutsu, como os mencionaba. Y vamos a ver el rango, porque como os mencionaba, creo que era bastante largo. Y ahí está. Muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Es un... Es el Jutsu de Naruto Final Value V2. Pero en lugar de sellar cambios, sella chakra. Como os mencionaba, tiene su punto bueno, su punto malo. Su punto positivo en el sentido de que para unas situaciones te puede venir mejor, para otras situaciones te puede venir mejor el del Naruto. Pero bueno, son cartas distintas y está encima su y-to-play, insisto. No está nada mal. Y por último, el ultimate. 10 por tu ataque a todos los enemigos. 75% de reducir su speed durante 3 segundos. Además de que quita 3 de chakra. No está nada mal. Pero, bueno, no creo que lleguemos a tirar ultimate. A mi parecer, yo creo que incluso sería más interesante tirar 2 veces Jutsu. Aunque no lo sé. Quizá pueda resultar interesante llegar a tirar ultimate. No sé. A ver, es a todos los enemigos. Supongo que rentará más tirar ultimate, sin duda. Difícil, porque son 4 y 8 de chakra. Si fuese en 3 y 6 sería más sencillo. Y bueno, es solo un 15%. Difícil, no imposible. Esta carta está muy bien, insisto. Recomiendo 100% el farmeo de esta carta. Es muy, pero que muy buena. Así que no me voy a enrollar más en este aspecto. Recomiendo que lo farméis encarecidamente. Va a ser complicado posiblemente. No he visto absolutamente nada del evento. Recordad que es un evento en el cual utilizaremos, bueno, Hashirama estará busteado. Y que el evento es 100% body. Lo cual facilita el farmeo si tienes un equipo skill potente. Así que le daremos caña. Nada más gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Como siempre agradezco muchísimo que decíais ver mi contenido. Y disfrutadme por la tardanza. Ya sabéis que últimamente estoy un poco más desmotivado posiblemente. Ya lo mencioné el otro día en el directo. Pero bueno, confío bastante en que esta racha, por así decir, pasará. Así que nada, insisto. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.